Este sábado María Teresa Campos cumple 81 años y lo hace por todo lo alto. La veterana comunicadora disfruta ahora de un momento tranquilo en su nuevo hogar, exprimiendo al máximo su tiempo libre con sus amigas, familiares y seres queridos que no dudan en acudir a verla cada cierto tiempo para seguir cuidando la relación. Sus hijas Terelo y Carmen son sus dos grandes protectoras y evitan cualquier daño que se le pueda hacer a su madre. Hace unas semanas María Teresa volvía a la esfera pública tras concederle a Kiko Hernández una entrevista para la revista Diez Minutos en la que hablaba de todos los temas de actualidad. Unas declaraciones que han sido de lo más polémicas, por hablar en concreto de Ortega Cano y de sus hijos. Aunque eche de menos los platos, María Teresa Campos está disfrutando al máximo de este tiempo libre más que merecido por su dilatada trayectoria profesional.